Música Bueno, primero muy contento, muy feliz de llegar a la institución La verdad que me recibieron de gran manera Todo muy bien, muy lindo La sede hermosa, el estadio hermoso La verdad, muy, muy, muy feliz Bueno, la expectativa es, primero, adaptarme lo más rápido posible A el grupo, conocer a los compañeros Después poder hacerlo de buena manera Está bueno que el equipo esté de tal buena forma Que va a ser seguramente más fácil para mí El tema de la adaptación Ya teniendo gente conocida también Adentro del vestuario Así que, muy ilusionado Sí, soy un volante ofensivo Me gusta rematar bastante el arco Soy un jugador, por ahí, más técnico Así que, intentar dar todo lo que tengo y más Para poder dejar el club junto a mis compañeros lo más arriba posible Sí, bueno, los invito a que en estas fechas que vienen Nos acompañen Sé que lo hacen, que son una hinchada muy pasional, muy linda La verdad que tengo unas referencias muy, muy positivas Así que, nada, invitarlos a que lo que queda del torneo Sigan apoyándonos como lo vienen haciendo hasta ahora